Galletas estilo crumble cookies y esta vez te la voy a enseñar a preparar de cheesecake, mi amor, esto está demasiado bueno. Comenzamos con mantequilla, azúcar blanca, azúcar rubia, bate por un minuto y agrega una postura de gallina. Mezclo por medio minuto, acto seguido. Agrego sal, ralladura de limón y esencia de vainilla. Tamizo los secos que son harina de trigo todo uso, polvo de hornear, bicarbonato de sodio y maiceno. Mezclo solo para integrar y agrego chispas de chocolate blanco. También mezclo para integrar y así te debe quedar esta consistencia. Divido en partes iguales, en este caso la estoy haciendo de 80 gramos cada uno. Y esto se va para el horno, en una bandeja que engraseé un poco con aceite en aerosol, 185 grados centígrados por 15 minutos. Y una vez que salen del horno las aplano un poco. Para la cobertura, mantequilla, queso crema, vainilla y azúcar pulverizada, azúcar glas. Mezcla todo esto y listo, mi amor. Cuando las galletas estén frías, agrégale este frosting por encima. Y estoy utilizando mermelada de frutos del bosque. Puedes utilizar de fresa o la de tu preferencia. Así de fácil y deliciosas quedan estas galletas. Están para chuparse los dedos, mi vida. Son una delicia y lo mejor es que la puedes preparar rapidito. Galletas de Cheesecake.